¿Qué es lo que se llama Telegram? Lo cierto es que mucha gente se asustó porque por primera vez se sintió amenazada por los términos y condiciones, cosa que antes sin leer aceptábamos, firmábamos, sí, Tomás, te doy toda mi vida, te acepto y a cambio de seguir utilizando la aplicación. Bueno, la cuestión es que unos meses más tarde aparece la Secretaría de Comercio Interior acá en la Argentina que le dice a Facebook, ustedes no pueden estar amenazando así a los usuarios. ¿Por qué? Porque hay algo que es, hay una cuestión de asimetría, o sea, los usuarios no tienen más herramientas que darle a aceptar porque si vos te quedás sin WhatsApp, imagínate esto en mayo del año pasado, te quedás sin el bote, por poner un ejemplo, sin saber si tenés turno para vacunarte, sin tus contactos, sin tu historial. O sea, vos no podés decirle a la gente, aceptalo o te quedás sin WhatsApp. Eso pasó el año pasado. La cuestión es que Facebook, con el paso del tiempo, no solamente en la Argentina, empezó a decir, bueno, pará, quizás nos zarpamos un poco. Quizás, la verdad, fuimos demasiado audaces con el pedido a los usuarios de acepten los nuevos términos y condiciones o se quedan sin WhatsApp. Quedarte sin WhatsApp, repito, es bastante grave, es quedarte sin tu círculo de contactos, es quedarte sin los mensajes familiares, es quedarte sin el bote, sin la vacunación, bueno, etc. Bueno, la cuestión es que hoy, después de todo ese tiempo, el gobierno le había dado una cantidad de días a Facebook y le dijo, bueno, adapten sus términos y condiciones. Hoy lo que le dijo la Secretaría de Comercio es, bueno, vamos a hacer una prórroga nueva y le vamos a pedir, le vamos a dictar una medida cautelar a Facebook para que Facebook no pueda aplicar los nuevos términos y condiciones que viene intentando aplicar desde febrero del año pasado. Claro, claro, saltó Facebook, que es la propietaria de WhatsApp, para aquellos que no lo saben, Facebook es el dueño de, o Meta, en realidad. De todo, de todo. Es el dueño de Facebook, de Instagram. Fíjense en las aplicaciones más bajadas de la tienda de aplicaciones, bueno, las primeras cinco van a ser seguramente de Facebook o de Meta, en este caso, ahora se llama Meta, no es de Facebook. Bueno, y volvió a tensarse la cuerda hoy cuando la Secretaría de Comercio le volvió a decir a Facebook, ustedes no pueden aplicarle los nuevos términos y condiciones en WhatsApp, o sea, tienen que dejar de insistir. Van a tener que esperar por lo menos 180 días más. Entonces no hay riesgo de que se caiga WhatsApp, generaste, digamos, falsa alarma. Bueno, exacto, sí, fue una falsa alarma, yo creo que capté la atención, eso es importante. Ah, eso era lo que estaba buscando. Aparte, eso es gracioso. Ah, entonces, ¿esto era una joda? No, no era una joda, no lo mandé así tampoco, yo te quiero presentar así, pero no lo mandé así. La cuestión es que lo que no van a poder hacer es sacarte o dejarte sin funciones de WhatsApp si vos no aceptás los nuevos términos y condiciones. Te puede seguir insistiendo, te va a seguir insistiendo insistentemente, la verdad que es bastante insistente, pero vos podés no aceptarlo y no te vas a quedar sin WhatsApp, no te vas a quedar sin grupos, sin historias, sin nada. Ahora, Sebas, perdón, cortito antes de ir a la tanda, pero vos recién dijiste que algunos no lo aceptamos y vos que estás muy vinculado, digamos, y manejás todo el tema que tiene que ver con tecnología, entiendo que no lo aceptaste. ¿Por qué no deberíamos aceptarlo? No, la verdad que, a ver, si querés te cuento breve de qué se trata de los nuevos términos y condiciones. El tema es así, viste que hace un tiempo aparecieron estas empresas, estos números corporativos de WhatsApp. Viste que vos hablás con alguien y de repente te aparece un mensaje automático apenas vos le escribís. Sí. Le escribís y te dice, nuestros horarios de atención son de nueva 18, etcétera. Bueno, a ver, ¿para qué funciona ese tipo de WhatsApp? Se llama WhatsApp por business, no WhatsApp para empresas. Lo usa una pizzería, lo usa una cadena de Nidaluna, quizás la usa el chino navarro, no vas a ver. Bueno, la cuestión es que la usan para atender a sus clientes. ¿Qué pasa? Cuando vos hablás con una de estas empresas, hay un tercero que lo que hace o lo que podría hacer es entender tus comportamientos. Por ejemplo, si vos tenés, si todos los viernes vos pedís pizza, ese viernes automáticamente la empresa, gracias a este servicio que brindan terceros, te puede llegar a decir, hoy es viernes, querés pedir una pizza como pedís siempre y te mando un mensaje de WhatsApp. No, eso es un poco hacia dónde va WhatsApp. Entonces, ¿qué pasó? Facebook en un momento dijo, nosotros queremos empezar a hacer eso. Básicamente, aceptar los términos y condiciones de todo esto, le habilitaba a Facebook a que cuando vos hables con una empresa, ellos puedan revisar los mensajes que vos tenés con esas empresas y que te puedan brindar este servicio, ¿no? Rare, rare. Bueno, es cierto. Se agarran todas las empresas corporativas con las que vos manténes diálogo y pueden obtener tu información. Exacto. Y ofrecerte servicios como, por ejemplo, el de la pizza, que si querés ser el más inocente, después podemos ver qué otras aplicaciones podrían tener. Pero, ¿qué sé yo, la ginecóloga cuántas veces me va a ofrecer por año, hacerme un pap? Estaría bien, gorda. Bueno, buena pregunta. ¿Una vez por año, no? O que te avise, por ejemplo, si, no sé, tenés que hacer una apuesta de mamar, no sé. Es algo automático. Otros exámenes. Un servicio para automatizar el servicio corporativo. Ok, ok, no, no lo acepto. Entonces dijo, le tengo que mandar a los usuarios esto para que acepten términos y condiciones. ¿Qué pasa? Normalmente, antes te hacía bajar de vuelta la aplicación o actualizar la aplicación. Y con eso vos ya firmabas los términos y condiciones. Hubo un cráneo que dijo, no, ¿sabes qué? Mandémoselo de otra manera a los usuarios. Y eso despertó un quilombo. Pero seguimos todos con WhatsApp. Sí, obvio.